Hola amigos, mi nombre es Andrés Ayala, soy coordinador de la unidad de canes de la Cruz Roja Ecuatoriana. El día de hoy les vamos a dar unos tips para un paseo muy entretenido con nuestras mascotas. Para iniciar es muy importante reconocer las herramientas que estamos usando para el paseo. En este caso estamos usando una correa que no tiene más de un metro y medio a dos metros de largo. Esta correa se pone a la altura del cuello. Recuerden, esto se trata de control, mas no de uso de fuerza. También es de gran ayuda empezar a hacer este trabajo en un lugar que sea fuera de distracciones de nuestra mascota. Ahora, para que nuestra mascota pueda caminar a nuestro lado, podemos hacer cambios de velocidad o cambios de dirección. Una vez que logra estar a nuestro lado, la compensamos con un elogio, una caricia y con su premio favorito. Recuerda, lo más seguro es que este ejercicio no salga a la primera, pero con mucha práctica y con mucha dedicación y muchas ganas, los ejercicios saldrán de manera muy natural. ¿Verdad Shelby?